con un amigo de este espacio, con un amigo de este servidor de Antonio Ruiz, con un amigo de Sin Censura, con nuestro profe DRI, Jesús López Almejo, porque hay mucho que platicar en materia internacional. Primero, los saludo con mucho gusto. Profe Jesús, ¿cómo estás? Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy contento de estar nuevamente con la audiencia de Sin Censura y con el equipo maravilloso que todos se conforman con César y con Don David, con Vicente Serrano y por supuesto con Rafi Terrera y contigo. Bueno, pues la verdad es que se agradecen esos saludos, esos cariños que vienen desde lejos, desde ahí, desde lejos para nosotros, desde Tijuana, desde la Universidad Autónoma de Baja California y Jesús, profesor, vamos a darle lo que nos truje porque esta semana fue extremadamente interesante en materia internacional. Muchas personas la vieron venir con el ataque con misiles de Irán a bases de los Estados Unidos, bases que albergan a estadounidenses, a militares estadounidenses. Pero lo que está trascendiendo en estos últimos momentos es que ayer el primer ministro de Canadá y disculpa Jesús, yo sé que tú no dices groserías, pero así fue, muy encabronado, salió a dar una conferencia de prensa en la que dijo que tienen indicios, tienen pruebas para demostrar que ese avión que se cayó en Teherán, que tenía como destino Ucrania, fue derribado por el gobierno de Irán, por error. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos esta conferencia de Justin Trudeau y lo platicamos, Jesús? Adelante. Está diciendo que pues están aterrados por lo que escucharon, por lo que vieron, por este accidente, bueno, porque había muchos ciudadanos canadienses entre los casi 180, entre casi los 180 pasajeros que murieron. Habla enojado y triste. Dice que en nombre de todos los canadienses expresa sus más profundas condolencias a esos que han perdido a los suyos. Dice que es una tragedia desgarradora. Les dice que todo el país está con ellos y que todo el país comprenda. parte el duelo. Y bueno, ahora lo está diciendo en francés, porque usted lo sabe, son los dos países. Dice que las comunidades están en duelo en estos momentos por lo que pasa y van a estar para ellos. Dice que van a estar investigando este incidente. que todos merecen respuestas. El canciller de Canadá va a estar hablando con el canciller de Irán sobre esta investigación. Y lo dice también en francés. Como usted sabe, en Canadá comparten estos dos idiomas, francés e inglés. Dice que el ministro de Transporte también va a estar hablando con sus contrapartes. Dice que habló con los presidentes más importantes como Macron de Francia, Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, y me parece que dijo también Merkel. Ahí está. Habló con la canciller Merkel, también con el rey de Jordán. Dice que hace una hora un avión de la aerolínea uraniana. Dice que están tomando pasos para que puedan apoyar las familias de los muertos. Dice que la prioridad es la seguridad de los canadienses, tanto en territorio como afuera. Y da a conocer cómo se pueden poner en contacto con el gobierno para todo esto. En sus embajadas, especialmente en la embajada de Ankara, Turquía, quiere asegurar que todos están en duelo por lo que ha ocurrido debido a la gran cantidad de muertos canadienses. Dice que este día sombrío viene, viene después del ataque con misiles a Irak. Dice que todo el personal canadiense en Irak están seguros, están bien. Dice que la misión de los militares canadienses en Irak es importante para estabilizar el país. Y dice en francés que va a asegurar, va a garantizar la seguridad de los civiles y los militares en Irak. Y hace un llamado a que bajen las tensiones entre ambos países. Y es cuando también da a conocer, Jesús, da a conocer que tienen indicios de que fue el gobierno de Irán, por error, el que derriba este avión. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, me parece que el gobierno de Canadá ha realizado acusaciones muy fuertes y tendría la obligación de mostrar sus pruebas para que no quede en calumnia. Y por otro lado, me parece también que el gobierno de Irán tendría que comprometerse transparentemente a presentar las pruebas de que fue un accidente y de que no tuvo nada que ver con el derribo, si así fuera el caso. Porque de lo contrario, se alimenta a la especulación y no favorece este clima enrarecido que hay con esta tensa calma en donde Irán ya está listo para irse a una guerra defensiva frente a Estados Unidos. Estados Unidos me parece que no está listo en el tema contextual y necesitaba justamente el apoyo de otro jugador para volver a pensar sin que necesariamente sea... Mira, me parece muy interesante este discurso que dio Trump en donde dio a entender que probablemente gente del gobierno iraní había cometido algún error y que por accidente. Accidentalmente habían derribado este avión, pero no dijo nombres ni se refirió a nadie en específico. Y cuando ve la postura de Justin Trudeau, firme, molesto, triste, como bien lo señala, diciendo que además fuentes de inteligencia canadiense tienen las pruebas de que fue Irán, me parece que tú recuerdas este discurso, el discurso que también hiciste favor de traducirle a la audiencia en tiempo real por el que Vicente te felicitó y me sumo a las felicitaciones, por cierto, que todo el Trump decía que era tiempo de que la OTAN también se inmiscuiera. Me parece que hay señales muy importantes en las cuales para no pensar que Canadá o que el gobierno canadiense está interviniendo, respondiendo a ese llamado y que sí está legítimamente preocupado porque se cayeron, porque murieron 63 iraníes, necesitaría presentar estas pruebas al mundo para que su postura cobre legitimidad, porque sin legitimidad contribuye solamente en regresar el ambiente, porque pues mira, la mayoría de los fallecidos son iraníes. Así es, y bueno, pero los que compartían también ciudadanía, había iraníes canadienses, entre muchos, muchos de ellos era un vuelo en conexión a Canadá, pero creo que el profesor Jesús López Almejo tiene toda la razón, no contribuye en todo caso al discurso de paz, sino todo lo contrario. Y es un Trump, bueno, vamos a pensar, este es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que hay que ser muy honestos, Jesús se ha mantenido muy alejado de Donald Trump, de hecho hasta, te acordarás que hasta se burlaron de él en esta cumbre de la OTAN que tuvieron recientemente, los grabaron mientras se burlaban de él, Macron, Justin Trudeau y el otro tipín se me fue su nombre, Boris Johnson de Inglaterra, el primer ministro, y bueno, vamos, lo toman a loco muchas veces y no están, vamos, colaborando per se con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que vemos por afuera, pero por dentro Jesús López Almejo puede tener toda la razón, ¿no? O sea, puede haber ahí una alianza extremadamente fuerte y estratégica. El mismo Trump, horas antes de esta conferencia de prensa de Justin Trudeau, así como que no quiere la cosa, dice, híjole, bueno, pues pudieron ser los del otro lado, ¿eh? Pudo tratarse de un error, ¿eh? Así como que no queriendo la cosa y como que no queriendo quedarse callado. Entonces esto, esto no aporte nada, yo estoy de acuerdo contigo, debería haber una realidad de paz en todo caso, Jesús. Así es, porque finalmente a estos niveles de la política internacional y con los sistemas de espionaje que tienen los diferentes países y más, Antonio, en contextos de tensión, de que ahorita estaríamos narrando día a día el cómo va la guerra y no hubiera habido moderación tanto por parte del régimen de la Ayatollah Ali Khamenei como por parte del gobierno del presidente Trump. Estaríamos narrando una guerra sangrienta descomunal entre dos potencias, una más grande que la otra, y sin embargo estamos hablando de un accidente, es decir, si el gobierno de Irán mandó un misil o dos misiles se activaron porque no reconocieron el movimiento, la onda del avión y lo bajaron, me parece que por eso mismo el gobierno de Irán tendría que salir a mostrar todas las evidencias de que fue accidental y de que está dispuesto a compensar a las familias de los pasajeros fallecidos por respeto a ellos mismos para ganar legitimidad ante su propia gente en lugar de regresar también en el ambiente medio escondiendo y negando y diciendo que, bueno, hay que esperar a que la caja negra diga qué sucedió, porque en realidad la caja negra me parece que tampoco va a decir gran cosa en el sentido de que pues esta te va narrando o te permite escuchar la narración de los pilotos durante el viaje, si hay alguna falla mecánica, pero normalmente un misil te baja en cuestión de 30 segundos a un minuto, o sea, tampoco es que lo veas venir, ¿sí me explico? Claro. No sé, imagínate si de pronto hay cámaras, hay un impacto. Perdón, perdón, yo creo que si hay un impacto, pues obviamente no vas a saber per se. Si tú vas en un avión comercial y de pronto hay un impacto de un misil o lo que sea, pues no, yo creo que el piloto comercial no va a decir, ¡ay, nos dieron! Exactamente, tienes toda la razón. Antonio, porque ahorita Irán tiene legitimidad, porque toda la movilización que hemos estado presenciando en los últimos días tiene que ver con responder a una violación del derecho internacional público que hizo Estados Unidos. Tiene legitimidad porque se unieron en torno a la creación de un enemigo común externo, entró en el asesinato del general prestigioso Suleimaní y todo el mundo veía con, por lo menos, si no con agrado, por lo menos con permisividad de que Irán, bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, tenía derecho a la legítima defensa. Lo mejor que podría hacer el gobierno de Irán es que si tiene alguna responsabilidad su ejército, salga a decir, perdón, nos emarramos, vamos a recompensar, no queremos tensiones con Canadá, no queremos tensiones con Ucrania, estos accidentes pasan, estamos en un contexto de crisis, enfrentándonos a la superpotencia del mundo, pero, por otro lado, por los sistemas de espionaje que tenemos, recordemos que también, como hay sabotajes, hay infiltraciones. Yo recuerdo esta política de asesinatos selectivos que desarrolló Estados Unidos el año pasado con la ayuda del Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, de que se infiltraban en Irán y asesinaban a científicos que estaban al frente del desarrollo del programa nuclear. Entonces, Irán también está como trabajando con pinchitas porque ya ha tenido bajas al interior de Irán, porque desde adentro han ido a asesinar a gente clave, pues del ejército iraní, pero también desde allá de científicos que estaban desarrollando el programa nuclear y que le ha generado ciertamente retrocesos en el desarrollo mismo del programa. Y bueno, con eso quiero ir a mi siguiente pregunta.